Más de 800 personas en Astrea y miles de otras en el casco urbano de Chimichagua, el corregimiento de Mandinguille, las veredas Nueva Diana, San Francisco, Cuatro Esquinas, Laura Mercedes, Las Flores, Buenos Aires y Los Dardelos, recibieron este fin de semana al senador José Alfredo Géneco para hacerles saber que este 13 de marzo su voto es por la U-17. En el primer municipio, el senador asistió a la inauguración de su sede política en compañía de la exalcaldesa Aidet Barrios Ortega, los concejales Tico Rivera, Jorge Martínez y Nader Vaquero, además de líderes como Marcos Barrios, Rafa López y el ex concejal Alfonso Jiménez. Posteriormente en Chimichagua, Géneco Zuleta sostuvo diálogo con los líderes liberales Gerardo Orellano y el ex concejal Jacob Jiménez y en Mandinguilla conversó con Eutimio Dávila y Leonardo Blanco, quienes reconocieron gestiones como la consecución de recursos para la pavimentación de la vía Cuatro Vientos, Chimichagua y la adición presupuestal por 43 mil millones de pesos en el presupuesto general de la nación, vigencia 2022, para la construcción y educación de escenarios de los Juegos Bolivarianos en Valledupar y Chimichagua. Finalmente, con el indudable respaldo de Álvaro Lima Cubillos y Fernando Soto, el candidato U17 pudo contarles a líderes de varias veredas del corredor cítrico de Chimichagua sobre su gestión para incluir en el pacto regional Cesar Guajira varios tramos viales que van a favorecer la producción agrícola, en especial la de la naranja en esta zona del departamento. Apoyo y pido el voto por José Alfredo Géneco porque es una persona que ha sido muy diligente con el municipio de Astrea cuando yo estaba en la alcaldía, muchos proyectos me los ayudó a gestionar y fueron una realidad. El municipio durante todo ese tiempo hubo muchas obras y gracias al apoyo que me dio José Alfredo Géneco y por eso invito a votar por José Alfredo Géneco U17. En experiencia apoyé candidaturas externas de otros departamentos yo creo que a buena hora se tomó la firme decisión de reivindicarse con lo nuestro con los amigos del Cesar, con los candidatos que realmente van a ayudarnos a buscar los recursos en nuestro municipio y quien más que José Alfredo, que Eliezer, que son las personas idóneas y las personas encargadas de hacernos esa inversión en nuestro municipio. Hombre, porque la administración departamental presidida por el doctor Monsalvo ha sido generosa con el municipio de Chimichagua, que es un municipio y por eso invito al pueblo de Chimichagua y del Cesar, al departamento del Cesar a votar copiosamente por José Alfredo Géneco al Senado.